Y con un cilindro bomba atacaron el Batallón del Ejército Nacional del municipio de Tame sin que dejaran ninguna víctima. Las autoridades responsabilizaron a las disidencias de las FARC del ataque. El Batallón del Ejército Nacional de Tame, General Rafael Navaspardo, fue atacado con varios artefactos explosivos lanzados desde una volqueta que fue acondicionada el pasado 10 de abril del presente año. En un comunicado de prensa emitido por la Fuerza de Tarea Quirón, dice lo siguiente que en las instalaciones del Batallón de Ingenieros Militares, número 18, General Rafael Navaspardo, ubicada en el municipio de Tame, Arauca, fueron blancos de un ataque con explosivos por parte del Grupo Armado Organizado GAO Residual, estructura primera de las disidencias de la FARC que delinque en esta zona del país. Los hechos que se registraron el pasado 9 de abril, eran aproximadamente las 4.40 de la tarde, no dejaron personas comprometidas, solo algunas afectaciones materiales de la guarnición militar. También señala el comunicado, mencionadas armas no convencionales lanzadas desde un vehículo tipo volqueta, ubicada por los terroristas en una zona boscosa a las afueras del cantón militar, son una clara infracción al derecho internacional humanitario, lo que se ha convertido en una constante por parte de los grupos criminales que permanentemente usan armas y métodos ilícitos de guerra, poniendo en grave riesgo a la población civil. Las tropas realizan operaciones de registro y control militar del área para dar con los responsables de los hechos, mientras en el sitio, el equipo de explosivos y devoluciones SD, Delta, destruyó controladamente dos cargas más que habrían quedado sin detonar. El Ejército Nacional rechaza este tipo de acciones terroristas que atentan contra la fuerza pública y ponen en riesgo la seguridad de la población civil en el departamento de Arauca.